de la sexta carrera, corren todos se ubicó a winning point entró Iculte Crab Cherotti le han sacado a los aperos a Odal atención señoras y señores en esta sexta carrera no corre el 7 Odal Nocor se ubicó Italo-Veneciano entró el Naringa van a entrar Bachata Rosa y ticket de cambio Nocorre Odal en esta sexta carrera preparándose partieron la delantera Iculte Crab por los palos en el segundo Italo-Veneciano tercero el Naringa cuarta por fuera Bachata Rosa quinto winning point sexto Cherotti a cinco cuerpos en el último lugar queda Cherotti penúltimo ticket de cambio curva a los 900 Iculte Crab en primer lugar segundo Italo-Veneciano tercero el Naringa un cuerpo cuarta a dos Bachata Rosa quinto a cuatro winning point penúltimo a cinco ticket de cambio último Cherotti a dos giran la curva e ingresan a tierra derecha Iculte Crab mantiene en primer lugar el Naringa cortó distancia y pasa al primer lugar segundo Iculte Crab tercero Italo-Veneciano cuarta Bachata Rosa quinto winning point por el lado interior van a enfrentar los 400 sigue la delantera el Naringa segunda Bachata Rosa por fuera tercero winning point por el lado interior cuarto Italo-Veneciano quinto Iculte Crab sexto ticket de cambio último Cherotti van a enfrentar los últimos 200 sigue acortando distancia winning point por el lado interior winning point pasa al primer lugar segundo el Naringa pescueso tercera Bachata Rosa cuarto Italo-Veneciano cuatro cuerpos winning point aumenta su ventaja un cuerpo sobre el Naringa sigue fácil winning point cuerpo y medio cuerpo tres cuartos dos cuerpos y gana winning point segundo el Naringa tercera Bachata Rosa cuarto Italo-Veneciano quinto Cherotti sexto ticket de cambio último Iculte Crab el sexto compromiso de la jornada los 1200 metros para winning point número 5 en el mandil corrió más libre el hijo de Indie Point con Iván Álvarez para el corral de Luis Salinas Rafael Sánchez y el dividendo de 5 y 60 el segundo lugar del 6 el Naringa un peso con 50 el favorito tercero Bachata Rosa a 3.40 número 8 y el cuarto lugar del 4 Italo-Veneciano 5 con 90 esperamos el orden oficial sexta carrera primero el 5 winning point segundo el 6 el Naringa tercero el 8 Bachata Rosa cuarto el 4 Italo-Veneciano quinto el 3 Cerotti ganada por dos cuerpos el tercero a 4 cuerpos y medio el cuarto a dos cuerpos un cuarto el tiempo minuto 16 segundos y 4 centésimas chau 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 Gracias por ver el video. 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 En esta sexta competencia, senta a lado reclamo a cuarto lugar.